Historia, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía Brenda Spencer tenía 16 años en 1979 En la última navidad había pedido un radiograbador para escuchar sus canciones favoritas y grabarlas en cassettes Una costumbre habitual en aquellos viejos tiempos en los que no existía internet ni mucho menos las descargas de música Pero Wallace, su padre, le regaló un rifle calibre 22 La mañana del lunes 22 de enero Brenda se levantó de muy mal humor No tenía nada de ganas de ir a la escuela a la elemental Cleveland de San Diego a pesar de que quedaba justo enfrente de su casa Brenda se asomó a la ventana de su habitación y decidió que era un buen día para estrenar su regalo Cuando los primeros alumnos comenzaron a llegar abrió fuego, disparando al azar Ocho estudiantes y un oficial de policía resultaron heridos El director y el portero de la escuela murieron cuando intentaban proteger a los alumnos Brenda estuvo atrincherada en su casa durante seis horas Cuando finalmente salió, esposada y escoltada por los agentes de policía le preguntaron por los motivos que la llevaron a cometer semejante masacre La adolescente solo respondió No me gustan los alumnos Brenda Spencer fue condenada a cadena perpetua con un mínimo a cumplir de 25 años en un penal para mujeres en California Le negaron la libertad condicional en cuatro ocasiones La última el 13 de agosto del 2009 No podrá hacer un nuevo pedido de audiencia hasta el 2019 La canción No me gustan los lunes de The Boomtown Rats Fue un hit en Inglaterra pero en Estados Unidos, sobre todo en San Diego las radios se negaban a pasarla Actualmente las armas de fuego son un regalo habitual para los niños y adolescentes norteamericanos en cada Navidad Historias, mitos y leyendas del rock En la voz de Cecilia Lía Encontralas también en nacionalrock.com ¡Suscríbete al canal!